¡Suscríbete! Mirá, a ver, como representante de Kellogg's, te digo, la política nuestra es evitar el conflicto con todos los sectores, ¿no? Y un animal carnívoro hoy es como que hace un poco de ruido. Entonces nos estamos tirando un poco más para el tucán, un poco más para el elefante. Creo que es todo entonces. Bueno, no te enojes, a ver, el interés es bueno. A no ser que lo haga... ¡Volver aquí! ¡Aguántenlo, Bruce!